y hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal ya me conoces soy pinceladas que tengas un muy bonito día gente este vídeo va a ser un sorteo pero antes de explicarte de qué va el sorteo te voy a hablar de dos puntos importantes así que quédate allí sentadito quédate quieto y necesito tu opinión acerca de estos temas ojo primer punto posibles torneos les dije yo que quiero hacer torneos otra vez pero en este caso que puedan ganar pt o a u como premios porque porque me doy cuenta que mucha gente me dice que no tiene quinto espacio que su titán está nivel 15 nivel 20 por allí y necesita un poco de apoyo en eso en cambio los robots pienso que si tú le echas piernas te los puedes ganar en cofres te lo puedes ganar sacándolo del taller etcétera etcétera en cambio de la u y el pt si como que es un poquito más difícil bueno de qué van los torneos cómo lo voy a hacer yo antes hice bastantes torneos más de cinco torneos estuve por allí organizando y me di cuenta que yo los hacía con el hangar propio y con hangar x y los clanes chetados los clanes vamos a decir pay to win los chetados siempre ganaban esos torneos sin importar que fuese hangar x o fuese con hangar propio me di cuenta que no es lo mismo que se enfrente alguien novato de liga diamante a alguien de liga campeón con 10 mil victorias me di cuenta que hay un factor que influye mucho que es la destreza y la experiencia manejando esos robots o manejando robots similares cuál es el punto que a pesar que el hangar x todo el mundo tiene lo mismo al mismo nivel quizás tú que estás en liga plata no tiene ni la más mínima idea de cómo se maneja un escorpión o cómo se maneja un nightingale o cómo se maneja un hok si apenas estás comenzando estás en liga plata estás en liga oro y no tienes acceso a nada de eso en cambio alguien que está en liga campeón ya tiene un hok quizá tiene hasta dos hok que es lo que suele suceder con los clanes chetados y tiene mucha más ventaja que tú porque se conoce todos los secretos de cómo manejar eso así que bueno los voy a dividir de la siguiente forma lo voy a dividir por victorias de 0 a 500 una categoría de 500 a 1000 la segunda categoría de 1000 a 3000 la tercera categoría y de 3000 a 5000 la cuarta categoría luego de 5000 hacia arriba va a ser la última categoría déjame en los comentarios si eso se te parece buena idea la idea mía es que en la categoría 1 solamente compita con hangar x gente que sea totalmente novata que quizás no tenga chance o algún tipo de experiencia manejando esos robots porque hangar x casi nunca tiene robots viejos algunas que a veces sí que tiene pero casi nunca los tiene así que bueno que tengan las mismas oportunidades que todo el mundo sea súper novato que sucede ojo aclaró en los torneos patrocinados por pixonic no puede participar la gente que está en ligas bajas parmeando tanqueando y si tú tienes 10 mil victorias y estás en liga plata no puedes ganar no puedes participar ojo con eso pero de todas formas con mi idea con mi genial idea dividiéndolo por victorias le voy a preguntar a pixonic y puede dejar participar a todo el mundo sin importar nada pero lo más seguro es que va a decir que no porque bueno eso es ilegal que la gente baje de liga con tantas victorias pero bueno bueno gente déjame tu opinión acerca de ese tema el segundo punto ojo el segundo punto voy a comenzar a hacer directos voy a estar con saori y abrimos un clan si quieres saber cuál es el líder del clan cómo se llama etc en el vídeo te lo voy a dejar en el comentario fijado ella hizo un vídeo allí hablando de ese tema para que tú vayas y envíes invitación allí petición para que te unas al clan quiénes se pueden unir solo liga diamante hacia abajo de liga diamante hacia arriba no solamente nos vamos a enfocar con gente que sea novata ojo con eso full full novata ojo con eso si no si estás en liga campeón no porque no nos van a ver escuadras no nos vamos a enfrentar con gente de liga campeón así que ojo con eso solamente envíen invitación la gente que esté de diamante hacia abajo vamos a comenzar a hacer directo gente y esta semana entre lunes y miércoles voy a abrir la opción de los miembros del canal entonces cuál es el punto bueno van a haber cuatro categorías no les voy a decir los nombres porque voy a hacer un vídeo explicando eso pero más o menos para que tengan una idea y que o su opinión la categoría 1 va a costar menos de un dólar lo voy a decir más o menos los precios así porque no me lo sé exactamente va a costar menos de un dólar la categoría 1 la categoría 2 va a costar 2 dólares la 3 va a costar 3 dólares más o menos y la 4 más o menos 4 dólares si no son cuatro horas completos sino tres coma algo entonces la idea es yo poder tener una base allí y poder contratar un servicio que estoy probando pues estoy haciendo directos y si no has visto el directo te lo voy a dejar en el comentario fijado para que veas la calidad estaba a 1080 a 720 por allí bastante bien y poder comenzar a hacer directos en el canal quizás uno o dos semanalmente y luego más porque mi otra idea es ponerme a hacer directos y decirle a la gente que se encarga de youtube y cuando ellos me dan los 200 premios para regalar ejemplo regale 100 en un vídeo y los van a tener chance de participar en vivo y poder ganarse algo así que bueno déjame tu opinión acerca de esta idea de los miembros del canal que te gustaría ganar como incentivo que te parece la idea les voy a explicar mis incentivos para que tengan una idea así van a poder tener dependiendo del nivel si pero en general van a poder utilizar emojis van a poder utilizar unos stickers allí van a tener crédito ejemplo al final del vídeo voy a decir estos son los miembros del canal y los nombro allí en una en una imagen le colocó sus nombres van a poder tener acceso a un chat de meses de messenger de perdón de whatsapp donde solamente va a haber gente miembro al canal y en en el disco que vamos a abrir vamos a tener también allí un chat especial sólo para miembros del canal y eso más o menos lo otro es que voy a hacer vídeos ejemplo tú es miembros del canal y me dice pinceladas quiero hacer esta combinación que tú me la testes por ejemplo un tifón con igniter y con no sé con tres hombres de asión y bueno yo hago el vídeo lo subo y en youtube me da la opción de sólo estrenar con los miembros del canal y ustedes lo ven sí cosas así y lo otro que voy a hacer en general también es un fondo de pantalla mensual sólo para miembros del canal más o menos esos son los incentivos que ya hice y que youtube aprobó y tú piensas algo más dejaron los comentarios para yo ver si puedo hacerlo y los voy a anexar también vamos a hacer directos de sólo miembros del canal pues si hay suficientes y también luego hacemos directos con toda la gente del canal sí ojo todos vamos a participar pero quizás en el equipo mío estén sólo miembros del canal ejemplo sí y luego vamos rotando bueno gente cómo va a participar este es el premio fíjate este es el premio de hoy van a ser sólo cinco premios así que quédate atento me vas a dejar en un comentario tu opinión acerca de los torneos y tu opinión acerca de los miembros del canal si no quieres opinar acerca de los miembros del canal está bien pero sí que necesito acerca de los torneos o si quieres opinar de las dos cosas la cuestión es que dejes tu opinión porque quiero saber qué les parece la idea de los torneos y de los miembros del canal para yo poner todo eso en práctica si me va a tomar un poco más en serio esto de youtube y poder ayudar a la gente pues también recibir un poquito de ayuda para dejar tu idea y tu plataforma en este vídeo de pinceladas voy a escoger tres ganadores y tres ganadores acá voy a dejar un vídeo en el comentario fijado en el canal de mi esposa ella está estrenando el mercury el robot mercury ella juega solamente ffa pero a veces se equivoca bastante porque yo veo las partidas y bueno dejen allí su opinión le dan consejos lo que ustedes quieran tratando de no ser tóxicos pero bueno si son tóxicos dejen allí sus opiniones y dejen su idea y su plataforma de ese de ese vídeo voy a escoger dos ganadores más y por allí se van a venir sorpresas con el canal de saori que ella se lo va a contar bueno gente me despido que la sigan pasando muy pero muy bien y espero que participen este concurso se acaba el 13 de este mes el 13 ya se acaba así que bueno atentos con eso nos vemos gente bye bye